A ver, déjenme entender una cosa El hecho de que Lucerito se vaya de cacería Hace completamente hipócrita el hecho de que ayude a niños con capacidades diferentes ¿Qué? Seguro también esperan que sea vegetariana o algo así, ¿no? ¡Live Lucerito alone! No, no es cierto, todos sabemos que obviamente la cacería está mal Y Lucerito debería ser casada Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre ser paciente y ser tolerante Porque hay mucha gente que lo confunde Ok, no nos vamos a meter con las definiciones tal cual Pero voy a utilizar un ejemplo que siempre funciona para explicarlo más o menos Y yo sé que hay gente que va a decir No mames ya, yo es que esas cosas no son para nada como tú dices, güey Repito, cuando hago videos es meramente subjetivo O sea, stop the mamming Venga, digamos que hipotéticamente Conociste a una chica muy guapa en un bar Y después de unas cuantas copas deciden ir a tu departamento Una vez ahí empiezan a agarrarse a besos muy apasionadamente La vieja decide, pues, bajarse por los chescos Si es que saben a lo que me refiero Pero no la dejas porque hace un mes que no le das mantenimiento y jardinería a tu arbusto Así que se la volteas e intentas besarle el otro par de labios Si es que saben a lo que me refiero Y digamos que a ella se le hace un poco incómodo porque se le está derritiendo el bistec Los dos se cagan en la risa por este suceso tan locuaz y deciden verse la próxima semana Ok, ¿qué tiene que ver esto con paciencia y tolerancia? ¡Nada! Bueno, ya en serio Misma situación, ok, quedan en salir la siguiente semana Le hablas por teléfono y le preguntas si ya tiene algún plan armado Te dice que no, así que entre los dos empiezan a armar uno En el transcurso de la formación de este plan Digamos que empiezan a existir ciertas dificultades Digamos que la chica no se decide Y tú quieres darle su espacio, no presionarla Ya sabes, no quieres comportarte como un pendejo Entonces digamos que la chica se empieza a desesperar porque no puede decidir a dónde ir Eso es muy normal entre todas las nenas Y ella te dice, pero ayúdame a decidir a dónde vamos Y tú solo dices, no, 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 elige tú Porque yo quiero hacer solo lo que tú quieras Y se harta y te dice, no, no, ¿sabes qué? Es que ya, qué hueva, porque aparte tengo que bañarme y no me he depilado Me tengo que depilar, estoy en mis días, tengo cólicos y pues mi papá es alcohólico Ya saben, cosas típicas de las señoritas Bueno, podemos ver en este caso que la chica no fue tolerante consigo misma Así que quedan en hablar la siguiente semana para ver qué plan Aquí estás siendo paciente y le estás dando su espacio Eventualmente le mandas uno que otro mensaje hasta que llega la siguiente semana Pero esta vez te toca a ti hacer el plan ¿Pero crees que tú como hombre vas a tener la última palabra? Puta, nada, por favor Hombres Empiezan a hablar Podemos ir a tal lado No, es que ese lugar es horrible Podemos ir a este otro lado No, es que de ahí me corrieron una vez Podemos ir aquí No, no creo, es que le cobran cober a las niñas Ya cuando le diste 20 lugares diferentes a donde ir Y te dice no, no, no y no decides ¿Sabes qué? Podemos simplemente no verlos hoy Hay días en que no se da Y por dentro tú estás Me lleva la verga chingada madre Tenías que elegir un solo puto lugar y ya Tú intentas estar tranquilo Pero no fuiste tolerante Igual y el lugar 21 que le diste como opción Pudo haber sido el bueno Pero eso nunca lo vas a saber El hecho de no haberle dicho ¿Qué pedo te decís o qué chingados? Significa un acto de tolerancia Pero a pesar de que tu tolerancia No dio para más en ese momento Sigue siendo paciente Porque lo estás viendo más a largo plazo En tu cabeza está Que la chica vale la pena O está muy chida Por chida me refiero a que está muy buena Por muy buena me refiero a que quieres que se siente en tu cara No sé, el chiste es que vale la pena esperar En lo que a mí concierne La paciencia consiste más en tiempo Y la tolerancia en acciones Claro, en ocasiones no aplica de la misma manera Pero en esta ocasión Como siempre tengo razón Mentira Por ejemplo Yo fui bastante tolerante Con el servicio de cablevisión Aguanté sus pinches mamadas Sin puntualidades Precios horribles Simplemente por su estúpido servicio Esperando que algún día Llegaran a darme un servicio decente Paciencia es cuando estás media hora Haciendo una llamada Desde tu celular Porque nunca tuviste teléfono De la dicha compañía Que era algo que venía en su plan Hablando con un técnico Que no puede ayudarte en tu problema Eres paciente en la fila del software Pero tienes que ser tolerante Cuando el verga que te está atendiendo Al parecer no habla español Y le tienes que decir Cada pinche ingrediente Tres putas veces Porque el hijo de la gran verga No te entiende Lo que estás diciendo Chiquillos, chiquillos No confundan estas dos cosas Puedes ser tolerante Con un bebé en el avión llorando Pero tienes que ser paciente Porque vas a llegar a tu destino Puedes simplemente pegarle al bebé en la cara Y ya ¡Eres un puta verga! Muppets babies, bitch! Yo sé que es difícil entenderlo a veces Pero espero que hayan aprendido esta lección Yo soy bastante tolerante con ustedes Cuando me empiezan a decir ¡Pinche bendito! ¡Cabra! Porque sé que la mitad de ustedes Todavía viven con sus papis Y no saben lo que significa Luchar por la papa Que ni siquiera sé la frase Creo que es sacar para la papa Pero bueno Sonó mi celular Y eso me desconcentró En fin, muchísimas gracias Por estar aquí esta semana Yo espero verlos con muchísimo gusto La siguiente Espero que les haya gustado este video De ser así Les encargo un pulgar arriba Que se suscriban a este canal Les voy a dejar un botoncito aquí Y que me sigan en Twitter Y por qué no También vayan a darle un me gusta A mi página de Facebook De nuevo, gracias por estar aquí Yo los veo después Y Saracatoyo ¡Wa! Me tengo que parar Y me da mucha hueva Así que prefiero Voy a patear la cámara Pero también está muy lejos Así que Me voy a parar Saracatoyo ¡Wa! 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 ¡Wa!